Ay lo siento. Bueno esta es medio seca. La ultima vez que estuvimos en una reunión Andrey se cayo. Lo mas probable es que con vidrios y cristales así de... Pero ahorita no tengo patines. A ver niña quítate. Osea lo mejor puede romper algo, no? Esperemos lo mejor. Esto lo paga. Mira puedo caer o para acá en donde están los colchones o para allá en donde esta todo el virus. No son colchones. Colchones. Ah, almohadones. Mejor no caigas va? Muy bien. Mejor no caigas va? Vamos. Stay calm. No como se llama? Stay calm and... F*** tu ass. Eso. F*** tu ass. Sabes de quien esta acordando? De quien? De... De que? Ima poop my food. Si, wey te lo puse en...